Hola, buenas tardes amigos. Estamos aquí. Hoy vamos a hablar un poquito, una vez más, del tema de los vinilos y los sistemas analógicos. Como bien sabéis, me declaro vinilófilo, vamos a decirlo así. Sigo en mis trece, que me es difícil encontrar la magia del sonido auténtico cuando no es con sistemas analógicos. Hay personas que piensan que no es así, pero bueno, yo la verdad que todas las búsquedas que hemos hecho siempre hemos, vamos a decir, fracasado cuando hemos intentado hacer formatos digitales. También, día a día, hay muchas personas que nos están adquiriendo platos, sistemas analógicos y luego nos comentan de una manera efusiva. Hombre, esto sí que suena bien. La verdad que nunca había escuchado la música como ahora. Bueno, pero bueno, no vamos a entrar hoy un poco a esa guerra, vamos a decirlo así. Me gustaría hacer hoy unos pequeños apuntes sobre temas analógicos que muchas veces quizás pasen desapercibidos, como es la siguiente una. Se habla a veces de que los discos antiguos suenan mejor que los discos nuevos. No estoy de acuerdo con ese pensamiento. Los discos antiguos lo que tienen es fundamentalmente que ya han sido escuchados varias veces y están más limpios del residuo del aceite que se da cuando se hace el molde. Cuando el disco de vinilo se prensa, se utiliza un molde de platino para hacer prensaje sobre el vinilo y se le deposita un aceite para que no se pegue y ese aceite hay que quitarle. ¿Cómo se quita? Pues muy sencillo, nada más que le pasemos tres o cuatro veces por el disc, por el plato. De hecho, si nos damos cuenta, no es difícil percibir que cuando compramos un disco nuevo, cuando ya lo hemos puesto tres o cuatro veces parece que suena mejor, pero no es parece que suena mejor, es que suena mejor. ¿Por qué? Porque parte del aceite ya se ha ido y el disco, el sonido que da es mejor. Esto es una cosilla a tener en cuenta. Luego otra cosilla también curiosa es por qué los discos de vinilo son negros. Bueno, pues los discos de vinilo pueden ser del color que queramos. Ahora mismo les podemos encontrar transparentes, de colores variados, etc. El hecho de que sean negros se debe fundamentalmente a que en la empresa, en la industria un poco anterior, se utilizaba siempre vinilo reprocesado. Eso no significa nada malo, simplemente era vinilo reprocesado. Y le pasa un poco como el papel reprocesado, es un color blanco, un poquito feo. Entonces la industria lo que hacía, pues para guapearlo, vamos a decirlo así, pues le tenía negro y ya estaba. Por eso la mayoría son discos negros, porque es el tema. Otra cosa curiosa es que hay personas, pregunta de concurso, recuerdo hace años, ¿y cuántos discos tiene, cuántos surcos tiene un vinilo? No, tiene 200, tiene 400, tiene uno solo, tiene uno. En realidad es una espiral que empieza al principio, por la parte de fuera, va cerrando, va cerrando y llega al final. Esto nos permite que, por ejemplo, cuando tengamos una cápsula nueva, pues si la queremos rodar, pues simplemente le dejamos dando vueltas, le dejamos ahí toda la noche y por la mañana, pues ya tenemos 10 horas de rodaje, sin que se haya deteriorado o nada, porque el rodaje en las cápsulas, como ya hemos apuntado varias veces, pues es importante. Inclusive, hablando de rodajes, que hay personas que no creen en los rodajes, bueno, me atrevería a decir que son fundamentalistas, porque realmente, si tenemos un poquito el oído entrenado, pues claramente los productos suenan mejor cuando se van rodando. Pero bueno, hay una apreciación que quizás también alguno de vosotros habría observado, y es que cuando, por ejemplo, ponemos por la mañana, por decir un caso, ponemos la cápsula a empezar, nos parece que a los tres minutos o una cosa así, como que ya suena un poquito mejor que al principio. Bueno, pues otra vez, repito, no es que parezca, es que lo es. Cuando ponemos la cápsula, una vez que han pasado unos tres minutos, una cosa así, las bobinas que lleva la cápsula adentro se han calentado un poquito por el movimiento de lo que es la bobina móvil, que se llaman las cápsulas de bobina móvil, y está un poquito más templada, está más aderezada, más adecuada, y en conclusión suena mejor. O sea, no es que nos parezca, es que lo es. Y luego, pues también me gustaría hacer un pequeño comentario de que, repetir, que los vinilos no son tan frágiles como muchas personas piensan, o hay ciertas personas que nos quieren hacer ver. El vinilo aguanta carros y carretas. Hombre, lógicamente, pues no se puede hacer cosas, rayarlos, pero vamos, con un mínimo de limpieza es más que suficiente, porque, y realmente el enemigo número uno del vinilo es la electricidad antiestática. Ese es realmente el enemigo, es el que luego produce esos chics, a veces tan molestos, porque está cargado electrostáticamente. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es uso de una buena funda interior, que son de plástico vinílico, vinilo también, que valen muy poco, que las podemos comprar fácilmente en cualquier sitio. Amazon tiene unas muy bonitas, que están muy bien hechas, a un precio muy razonable, por ejemplo, y tenerlos siempre en su funda. De forma de que también un pequeño truquillo, que debemos de saber, es que cuando saquemos el vinilo, cuando lo volvamos a meter, meterlo al revés, porque el positivo contrarresta al negativo, se crea en campo, crea como un efecto de los condensadores, algo parecido, campo positivo genera negativo, ponerlo al revés. De esta forma, prácticamente, teniendo un poquito de limpieza, poquito, y usando las fundas antiestáticas, pues prácticamente un vinilo nos va a durar mucho tiempo. Bueno, como veis, pues eso es un poquito una serie de cuestiones o consideraciones. Luego, ya me gustaría terminar un poquito lo de los famosos discos de platino, porque es que, disco de platino, lo han dado disco de platino. Bueno, pues eso obedece a un fundamento, o sea, a una razón simple, y es que, tal y como os comentaba antes, para hacer el prensaje de un vinilo, pues se utiliza un disco de platino como matriz, se le pone un poquito de vinilo, una bolita de vinilo, y se prensa. Entonces, esa prensa de platino, a medida que se van haciendo copias, se va desgastando. Entonces, la discográfica, antiguamente, ahora ya no tanto, por razones de que hay mucho digital, cuando el disco de platino se había desgastado, era porque se habían hecho muchas copias. Esas copias le había dado un beneficio a la discográfica, y entonces la discográfica, con ese platino, en vez de refundirlo, porque tirar no se tira, el platino no se tira, en vez de refundirlo para hacer otro disco de platino, lo que hacían era regalárselo a la persona que había conseguido desgastar el disco de vinilo. Por ahí viene, pues le han dado un disco de platino. Han tenido dos discos de platino, tres discos de platino. Eso significaba que había vendido muchas copias. De ahí viene lo de los famosos discos de platino. Bueno, como veis, yo me declaro vinilófilo, así lo comento y así lo digo. La verdad que tampoco es complicado montar un sistema analógico. Se maneja muy bien. De hecho, me he tenido que pelear mucho más con los sistemas digitales de alta definición y demás, cuando he intentado investigarlos a fondo, que coger un vinilo, ponerle, quitarle, que es mucho más fácil. Bueno, amigos, desearos a todos una buena tarde, como siempre, y que disfrutéis de la música, y si es en formato analógico, mejor que mejor. Gracias por seguir nuestro canal y gracias a todos. Gracias por ver el video.